hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer este bonito racimo de uvas espero les guste amigas vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar nuestra uva yo para esto voy a utilizar un tono morado con doble hebra de hilo vamos a hacer líneas alrededor de la uva dejando más o menos medio centímetro de distancia una línea de otra y vamos a ir haciendo líneas así en esta forma como formando un asterisco así hacemos una más listo ahora sacamos nuestro hilo y reservamos porque ahora vamos a bordar con un tono lila metemos el tono lila aquí en el centro de nuestra uva vamos a unir nuestra puntada aquí nuestro hilo así ok así y ahí queda fija nuestra puntada ahora lo que vamos a hacer es ir enrollando nuestro hilo en cada una de las puntadas anteriores así hasta terminar de dar la vuelta y así vamos a rellenar un buen tanto vamos a hacer varias vueltas para después pasar a la siguiente puntada ahí llevamos ya casi la primera vuelta vamos a ir enrollando cada una de las líneas que hicimos en el tono obscuro pasamos por debajo y enrollamos así vamos a ir haciendo todo alrededor de nuestra uva estoy bordando con doble hebra de hilo amigas seguimos así aquí llevamos dos vueltas es una puntada muy fácil de hacer y la uva queda muy bonita al final amigas vean ahí ya vamos avanzando ya vamos con la tercera vuelta solo le vamos a hacer cuatro vueltas para después hacer la siguiente puntada así ok aquí fijamos fijamos nuestro hilo así ahora lo que vamos a hacer es vamos a salir aquí a la mitad entre una puntada y otra y lo que vamos a hacer es agarrar una puntada de un lado vamos a dividirlas agarramos esta puntada y agarramos una del otro lado y unimos aquí a la mitad con una puntada con el tono lila así nos vamos a la siguiente mitad y hacemos el mismo procedimiento agarramos esta puntada que quedó suelta y la otra del otro lado así y bajamos nuestra aguja para unir las puntadas así vean nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo agarramos una de cada lado y unimos así en el centro nos vamos al siguiente y hacemos el mismo procedimiento vamos a agarrar esta y una del otro lado y bajamos nuestro hilo así es como nos tiene que ir quedando amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer este paso y regreso con ustedes para mostrarles como terminar la uva ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la uva ahora lo que vamos a hacer es delinear con puntada de cadeneta toda su orilla y con doble hebra de hilo la voy a hacer así es como vamos a delinearla para que quede ya terminada nuestra uva y para que resalte bien nuestra uva esta puntada es muy fácil de hacer amigas y yo la estoy haciendo con doble hebra de hilo para que quede más más fuerte nuestro tono y nuestra uva resalte el tono lila vean así es como vamos a terminar amigas a terminar las uvas yo voy a terminarlas termino de hacer las uvas y les muestro como quedó nuestro racimo al final ok amigas así es como queda al final nuestro racimo de uvas vean que bonito se ve es una puntada muy fácil de hacer espero les haya gustado y bueno amigas si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video y bueno amigas aquí les dejo una imagen de las amigas que comentaron en el video anterior gracias a todas y espero sus comentarios adiós adiós adiós